¿Qué tal muchachos? ¿Cómo van? Sean ustedes bienvenidos. Este video tiene el fin de, y para todos los que se trancaron con algún problema cuando creamos esta nube casera, este video viene a responder esas dudas que ustedes tienen. Voy a crear más de un video, pero voy a arrancar con las primeras preguntas que me vienen haciendo. Así que bueno, recuerden, para el video que hicimos la nube con Open Media Vault, esto es para esa gente, que no son pocas, las cuales me han pedido, bueno, tienen algunas dudas, se han trancado, y vamos a despejar esas dudas con este video, así que vamos a comenzar. La primera duda que tienen es cómo me conecto, para un momentito que antes te voy a mostrar esto, mirá. Acá estamos conectados a un servidor que tengo yo con Open Media Vault que está en otra habitación de mi casa, está en otra pieza, y yo simplemente desde aquí, remotamente, me estoy conectando o usando el navegador Google Chrome, o cualquier navegador. Y simplemente ya con esto sé que está activo mi servidor, ¿verdad? Que está todo bien, hasta aquí estamos todo bien. Y también sé la dirección IP que tengo, en este caso es una IP de prueba, porque yo creé otro servidor para el video ahora, el mío no le quiere tocar, así que ya está. Y ahí tenemos lo que viene siendo esta de prueba. Ustedes le van a poner su dirección de IP aquí, ¿verdad? No esta, la suya, la que le tocó a ustedes, la que ustedes le pusimos. Creo que en el video le pusimos 100, 200, no me acuerdo bien. Bueno, lo que vamos a hacer es conectarnos vía remoto usando SSH. Hay una parte del video donde nosotros instalamos un plugin, y la gente se trancó ahí. Entonces vamos a ver cómo hacemos. Bueno, primero que nada vamos a bajar Putty. Putty es un programa ya muy antiguo, donde servía para conectarse, para hacer este tipo de conexión. Vía SSH. Bueno, vamos a hacer Putty aquí. Putty se escribe así, y ustedes dan Enter. Ahora ven que ahí dice Putty.org. Bueno, pinchan ahí. Ahora le pueden dar aquí donde dice Download Putty, clic aquí. Bueno, y aquí tiene la versión de instalación. No lo vamos a instalar, porque tiene la opción de usarlo sin instalarlo. Nosotros somos re haraganes. Así que bueno, lo vamos a instalar. Vamos a bajar un poquito. Y aquí, ¿viste donde dice 64 bits? Ahí Putty. Bueno, lo vamos a descargar, porque lo ejecutamos de una y anda. Se llama versión portable. Hacemos clic aquí. Y ahí nos empieza a descargar. Si algo descargó, es re chiquitito. Y ahora le damos clic. O lo buscamos en descarga. Aquí tengo el famoso Putty. Esto ya tiene 25 millones de años también. Ya hoy prácticamente no es necesario. Y te voy a mostrar por qué después de que te muestre cómo se conecta. Pero bueno, la cosa es que vamos a conectar. Aquí en el nombre del host. El host es casa. Y bueno, nuestra casa vendría siendo el servidor. ¿Dónde quiero ir yo? Quiero ir a mi casa, a mi servidor. Bueno, 192.168.1.3. El 3 este es mi servidor. Repito, parezco pesado, pero tiene que, por las dudas, ¿no? Es tu número de tu servidor. 100, 50, 200, el que le hayas puesto tú ahí. Correcto. Simplemente con esto, nada más hay que hacer. No hay que dejarse llevar por la complejidad de un programa. Tenemos que tocar solo lo que necesitamos. Entonces vamos a darle Open. Nada más que, así como viene. Open aquí. Clic. De esta manera tan simple. Ya logramos conectarnos a nuestro servidor remoto. Usando SSH. Que es un protocolo de conexión de terminal, ¿verdad? Terminal es esto. Le llaman esto. Terminal o consola. Y SSH lo que hace es conectarnos vía consola, digamos, ¿no? Bueno, entonces acá nos pide el login. El login que usamos, que usa la máquina que tiene Open Media Vault. Por defecto, se llama root. R-O-O-T. Nada más que root. Y le doy a enter. Acá ya me pide la clave que le colocamos a Open Media Vault cuando instalamos. En el caso mío, yo lo hice como demostración con 1, 2 y 3. Y le das enter. Tú le pones tu contraseña. De esta manera ya estás conectado. Ahí te dice root y el nombre que le hayas puesto a tu máquina. Yo le puse OMV. Y ya está. Estás conectado a tu máquina. Yo cuando borro aquí, hago clear si quiero. Y estoy borrando la terminal. O sea, lo que hay en pantalla de mi servidor. Bueno, aquí ya estoy en mi servidor. Entonces el comando que nosotros usamos en el curso, tú lo pegas de ahí. Que era el comando, ¿recuerdas cómo era? Open Media Vault Extras. Se llamaba. Entonces tienes que entrar aquí. A uno de estos. No recuerdo bien ya. Y aquí tienes el comando. No era justo acá, pero funciona. Entonces vienes aquí. Botón derecho. Copiar. Y vas a pegarlo aquí. Viste, le das botón derecho y se pegó al toque. No tuve ni que poner pegar. Entonces ahora con esto, simplemente le das Enter. Y comienza a instalarse el plugin sin ningún problema. Simplemente yo voy a cerrar Putty ahora porque ya instalamos el plugin. Ya lo hicimos. No tenemos más problema. Simplemente esto es informativo. Si tú vas a la lupita. Y le pones CMD. Va a aparecer aquí símbolo del sistema. No es más que la terminal de Windows. Es lo mismo. Todo es igual. Hacemos clic aquí. Y nos aparece la terminal de Windows. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá puedo usar el comando SSH porque existe ya en Windows 10. Así que pongo SSH. Voy a poner root. Que root es como se llama el usuario de nuestro servidor OpenMediaVault. Ahora voy a poner arroba. Y acá le voy a poner el número de IP de tu máquina. 192.168.1.3. 3 es la mía. Vaya a saber cuál le pusiste tú. Cuál tienes por defecto. Recuerda que podés ir al servidor y mirarlo. Porque Putty cuando lo prendes a la máquina, al servidor, te dice qué IP tiene. Así que tú vas a mirar así y ya la colocas acá. Listo. Bueno, le damos Enter. Y aquí ya me pide el password. Antes te aparece un cartelito. Yo ya, como ya lo hice antes. Que tenés que contestar Yes. Tenés que contestar esto. Yes. No me muestra acá, pero igual. Y después le pones 1, 2, 3 aquí. Listo. Y ya estás conectado de nuevo usando Windows. Yo aquí voy a... Si quiero, pego el comando, ¿verdad? Y ya lo está enterando de nuevo. Desde aquí. El comando de OpenMediaVault.Extras. No tenés como errar. No te tenés como trancar por eso. Perfecto. Hasta aquí aprendimos cómo instalar el plugin usando Putty o CMD en Windows. Perfecto. Pero las dudas de ustedes no terminan ahí. Hay muchos que tienen duda en la creación del disco duro. Me dice, ¿qué pasa si yo tengo un disco duro solo y lo quiero hacer? Bueno, vamos a mostrar cómo lo hacemos. Bien rapidito. Yo voy a cerrar acá. Voy a entrar a lo que es nuestro servidor. Está por aquí, por aquí, por aquí. Y bueno, yo voy a entrar ahora. Así que le ponen su contraseña que le cambiamos. Y listo. Bueno. Ahora yo instalé OpenMediaVault en un disco para prueba de ese tutorial que tengo solamente un disco. Es donde yo lo instalé. Así que si vengo a almacenamiento y me fijo en discos, me doy cuenta que tengo un disco solo. Bueno. Este. Resulta que yo tengo un disco solo y quiero hacerlo acá al servidor. Tengo ganas de hacerlo para experimentar y después cuando compre más discos le pongo más, etc. Quiero jugar un poco con esto para resolverlo. Bueno, listo. Tenemos un plugin que nos permite crear el sistema de archivos en el mismo disco que tenemos la instalación. Bueno, así que vamos a ver cuál es ese bendito plugin. Vamos a ir simplemente a sistema. Vamos a ir a plugin. Y vamos a colocar acá Yare. Yare. Ahí va. Bueno, yo coloco Yare porque aquí busca rápidamente. Van a buscar entre tanto plugin. Simplemente como comienza en Yare uso este buscador para que me economice un poco de tiempo. Vamos entonces a bajar. Y aquí tenemos un plugin que se llama, aquí está, Yare Root TFS. Este es el bendito y maravilloso plugin que nos permite hacer esa tarea. Lo marco en amarillo y le voy a la flechita. Clic. Confirmo. Digo que sí. Espero un momentito. Esto es súper rápido. No podemos continuar este tutorial sin antes mencionar a John Barona, quien fue el que nos aconsejó usar este plugin para todos aquellos que tenían solamente un disco. Aquí está el nombre del plugin que él nos aconsejó aquí muy amablemente. Así que un abrazo para él desde aquí. ¿Que no es recomendable hacerlo? Bueno, claro que no. Lo recomendable siempre es tener el tipo de efecto espejo de los discos. Pues si rompe uno tenemos el otro. Pero bueno, si es algo casero y lo quieres hacer, los discos duran 20 años. No hay que perseguirse tanto con eso tampoco. Bueno, le damos a cerrar. Y bueno, simplemente ya está. No tenemos que hacer absolutamente nada. Yo te voy a dar un consejo para usar Open Media Vault y para muchas cosas de internet. Que es hacer Control, Shift y R. Fijate lo que pasa. Lo digo mil veces pero no importa. Me refrescó, actualizó la página borrando el caché. Entonces me muestra lo que realmente hay en la página y no lo que tiene guardado en memoria. Así que está buenísimo esto para ver siempre los cambios reales. Bueno, así que ya con almacenamiento lo que hicimos fue entrar en el plugin ese y nada más. Y ahora me voy a ir simplemente al sistema de archivo a ver qué pasó. Mirá. Cliqueo aquí y veo que el sistema de archivo ya me hizo el sistema de archivo con este formato de FAT. Esto para los técnicos es como hubiera formateado el disco duro con ese formato de FAT y ya puedo escribir dentro mis cosas. Ya está. Obvio que la explicación avanzada es otra, pero para tenerlo en la cabeza ya con esto te da y te sobra. Bueno, así que ya lo formateó para esa parte del disco, verdad, no la parte del sistema, para que nosotros podamos escribir nuestros respaldos ahí. Así que lo único que tenemos que hacer ahora es compartir carpetas, nada más como seguimos con el video tutorial. Así que vamos a compartir carpetas y aquí otra duda que tiene la gente. Viste que compartir viene de tener, nadie puede compartir lo que no tiene. Entonces aquí hay como un tema de lingüística medio extraño aquí. Entonces no es compartir aquí, sino que es crear y compartir. Cuando yo voy al signo de más aquí, en realidad estoy creando una carpeta llamada fotos y a su vez compartiéndola. Porque eso viste que lo tenemos en la cabeza y dice compartir, sí, pero mi disco está en blanco. ¿Qué comparto? Claro, esto lo crea la carpeta y la comparte. Así que hacemos clic aquí para indicarle nuestro sistema de archivos. De paso aquí nos dice que tenemos usado un 1% por el sistema y que nos quedan 274 libres. A ti te va a decir lo que tu disco duro, verdad, tenga libre. Esto es un caso mío, particular. Así que clickeo aquí y simplemente le doy salvar. De esta manera ya lo hemos conseguido. Bueno, acá me da un error porque ya hice el video anteriormente. Ahora, ¿qué pasa si me pasa eso? Si yo intento hacerlo dos veces, veo un error raro, es porque ya existe la carpeta. Entonces simplemente me voy aquí a carpetas compartidas, le digo que sí. Y veo que yo lo hice anteriormente cuando pensé que estaba grabando y el micrófono estaba enchufado. Entonces, bueno, ahí dice que nos pasa eso. Y bueno, entonces, ¿qué haces? Acá la marcás y borrás la carpeta compartida. La borro. Le pongo la papelera aquí y la borro. Esto me pasó a mí porque ya lo hice dos veces, ¿no? Y es bueno que sepan que podemos borrar todo. Se puede ir al pasado. Nada queda fijo para siempre. Podés alterarlo todo en todo momento. Es libre. Bueno, entonces ahora de nuevo hacemos como que comenzamos de vuelta. Yo voy al sistema de archivo. Perdón, voy a carpetas compartidas y le digo aumentar. Entonces le venía diciendo que voy a crear una carpeta y llame fotos. Esta carpeta no existía, la acabo de crear y lo que quiero es crear y compartir. Que acá dice solo compartir. Ya lo dijimos, muy bien. Selecciono aquí el sistema de archivos que viene siendo el disco que le dimos en formato de escritura. Con ese formato de FAT para que nosotros podamos alucinar nuestras cosas sin tocar la instalación que tiene el Open MediaVac. O sea, una especie de partición extra creo. Le damos salvar. Listo. Le damos aceptar el cartelito amarillo. Bueno, respondemos que sí. Y de esta manera logramos tener la carpeta fotos creada y compartida. Ahí está. Así que necesitamos esto. ¿Se acuerdan que instalamos Docker y todo? Bueno, seguís compartiendo carpetas como sigue el curso. Y ya está. Hasta ahí lo hemos resuelto. Después hay otro problemita, pero lo tenemos que dar con otra máquina virtual. Que se trata de qué pasa si yo tengo el disco de instalación y solo un disco duro. ¿Cómo hago yo para usar este sistema? Y tengo mi disco donde está la instalación, que es el chiquito, más chico. Y tengo un Tera que quiero usar para respaldos. Lo primero que tienes que hacer para que te lo reconozca es borrar. Aquí tienes una gomita. Si borras acá, le hace como un formateo al disco. Haces así, le pones que sí, confirmar. Y aquí tiene el formato rápido y el seguro. El seguro es lo mejor. Te hace un formato perfecto. Si el disco está medio fallando, le hace el seguro que vendría siendo como un formato bajo nivel. Creo que estoy fallando mucho. Pero algo así porque te demora un día esto en hacer el formato. Es como que hicieran formatos al lado. Formato completo, etc. Y el rápido borra lo más rápidamente las cosas. Así que tú le puedes hacer el que quieras. Yo voy a probar sin borrar ahora. Porque cuando no te lo reconoce, es porque tenés cosas. Yo voy a probar de gusto sin borrar, a ver si me da el error para que así me dé el mismo error que ustedes. Yo lo voy a cancelar por ese motivo. Y voy a irme a carpetas compartidas. Atención a esto. No voy a pasar por discos RAID. Fíjate la lógica que tiene esto detrás. Ves que ahí tiene tres discos uno encima del otro. Significa esto. Ya nos está diciendo que tenemos que tener más de un disco para hacer RAID. RAID es como una RAID o un conjunto de discos para cumplir una tarea. Que en este caso vendría siendo el efecto espejo. O simplemente unir el almacenamiento. ¿A qué me refiero con unir? Yo le pongo tres discos de un tera cada uno. Y para él lo puedo juntar en un disco solo. Entonces tengo tres tera de almacenamiento y listo. No tengo que andar guardando las cositas primero en un disco. Después en el otro. Sino que me toma como si fuera un disco solo. Esa es una de las ventajas que tiene. Y el otro por supuesto que es el efecto espejo. Donde si se rompe un disco todo está en el otro. Hay más de una manera de hacer RAID. Puedes colocarle seis discos, cinco, etc. Pero no viene el caso en este video por un poquito avanzado. Nosotros vamos rápido con lo que vamos necesitando. Si lo llegamos a necesitar en el futuro lo damos. Bueno. Así que para tener un disco solo. El del sistema acá. Y el otro disco acá. No pasas por RAID. No le das corte al RAID. Te vas directo al sistema de archivos. El sistema de archivos. Vamos a darle. Si yo le pongo montar. Si ya lo tuviera el disco. Con cosas. Ya lo tuviera formateado. Como hicimos con Open Media Vault. El otro disco. Yo ahí le voy a poner play. Acá. Lo que hago es montarlo. Hago clic. A ver si me lo trae. No me lo trajo. No me lo trajo. No me lo trajo. Porque no. Se ve que es un disco que tenía usado para otra cosa. ¿Verdad? No lo puedo montar. Así que. Lo que me queda en este caso. El sistema de archivos. Como no me deja. Hago clic aquí. Aumento. Vengo aquí. ¿Ves? Y aquí el cartelito. Yo lo marco. Pero. Sí. Ahí me dejó. Me dejó ahí. Bien. Aquí te dice el cartelito. Si no te funciona. Tenés que borrar el contenido del disco duro. Si no te aparece acá. Entonces. A mí me aparece. Porque justo tenía el mismo formato. Es cuatro. En ese disco. Si tuvieras un window ahí. No te aparece. Entonces. ¿Qué tenés que hacer? Te vas a ir a almacenamiento. Discos. Y aquí. Vas a. A estar parado en tu disco. Lo marcas. Y le das la gomita. Esto te lo borras. Clic aquí. Confirmar. Como vimos. Sí. Le pones rápido. Seguro. Y ya está. El seguro. Este te demora como tres horas. Y está. Ahí lo borras todo. Entonces cuando vengas al sistema de archivo. Sin pasar por RAID. Ya lo vas a poder agregar. Sin ningún problema. Aquí vengo. Ya está. El cuatro ahí. Selecciono el disquito mío de un tera. Y con esto ya le doy salvar. Ya me crea el sistema de archivo. Automáticamente. Y como si nada. Seguimos con el video como si nada. Esto crea el sistema de archivos. Y bueno. Ya a partir de ahí. Podemos compartir las carpetas. Que van a quedar. Justamente en este disco. Que le agregamos. Vamos a dejar el otro disco. Solo para el sistema. Bueno. Vamos entonces a ver. Como hacemos nosotros. Para que Nest Cloud. Almacene donde nosotros queremos. Lo que vamos a hacer nosotros. Es ir. Lo primero que nada. Almacenamiento. Vamos a ir a carpetas compartidas. Y por ejemplo. Yo le voy a poner acá una nueva. Vamos a crear una que diga. Mis cosas. Ahí quiero almacenar todo lo que tenga. Nest Cloud. En mis cosas. Ahora le indico el disco. Que quiere usar. Y le doy salvar. Así que se llama. Mis cosas. Guardamos los cambios. Ponemos que si. Para responder una pregunta. De un amigo de Ushuaia. Nos escribió. Así que vamos a contestar esto. Ahí tiene mis cosas. Tiene la carpeta. La ruta. ¿Viste? Ruta relativa. O ruta absoluta. Así que podemos probar. Con la ruta. Absoluta. La copio aquí. Copio. Para no equivocarme. Y ahora nos vamos. A servicio. Compose. Archivos. Y vamos a donde tenemos. Nesclado. De aquí. Con el lapicito. Lo podemos editar. Y aquí le vamos a cambiar. Ni más ni menos. Que la carpeta. Ven que ahí está. Nesclado por defecto. De este lado de los puntos. Es tu máquina. Son las carpetas de tu máquina. Y de este otro lado. Es dentro del docker. Así que nosotros vamos a poner aquí. Pegar. Y ahí sí está. Mis cosas. ¿Viste? Entonces ahí. En teoría. Ya almacenaría. Vamos a probar. Vamos a ponerlo. Salvar aquí. Tenemos que haber bajado. Nesclado. Estaba levantado. Pero igual. Capaz que se baja. Y se levanta de nuevo. No me olvide de eso. No me va a nesclado. Por la duda lo bajamos aquí. Había que bajarlo antes. No. Yo me olvidé. Lo bajamos. Hacemos eso. Recambiamos la carpetita ahí. A ver si está cambiada. Sí. Está cambiada. Entonces. Lo levantamos de vuelta. Se hizo automáticamente. Creo que no pasaba nada. Pero por las dudas. Ahí la levantamos de vuelta. A ver si sale todo bien. Si no debería cantar error. Está todo bien ahí. Bien. Así que ahora vamos a ejecutar. Nesclado. Vamos a ver si el nesclado se ejecutaba. Pichamos en qué puerto se ejecutaba. Creo que el 8080. Ahí va. Entonces venimos acá. Vamos al 8080. Si no sé. No tengo claro qué pasa con las cosas que ya tenía. Bueno. Pero está. La cosa que. Se va a ver ahí. Viste. Vamos a archivos. Y aquí ya vamos a tener las cosas que hay por defecto. Así que si yo entro a la carpeta. Debería ver todo esto. Vamos a ver si es cierto. Para un poquito. Vamos a poner. Acá está el valor de archivo. Que nos muestre. La carpeta de mis cosas. Salvar. El carpetito amarillo. Deberían aparecer las carpetitas ahí. Pero no le dimos permiso a esto. No sé cómo va a ser la cosa. Vamos a ver. Solo creé la carpeta y listo. Abrimos ahora. Entramos con admin. Admin por primera vez. Después le pongo cambiar la clave. ¿Viste? Y ahí está todo. Ahí está. Ahí está todo. Estamos viendo lo de Nest Cloud. Estamos viendo todo. Todo lo que pasa. Los programas. Todo. ¿Verdad? En realidad debe estar en data. Aquí las cosas. No tengo permiso. Dices. Para hacer. Cuando nos entramos ahí. ¿Viste? Nos conectamos por SSH. Y ahora vas a tener una carpeta. Aquí. CD. Por ejemplo. Mis cosas. Aquí entras. ¿Viste? Por ejemplo. Y ahí está. Todo lo que tiene dentro. Entonces yo puedo ponerle permiso. Puedo. ¿Cómo que no existe? Mis cosas. Ahí está. Ahí está haciendo. Se ve que escribí mal. Entonces ahí ya le pusimos los permisos de que se pueda ver. Entonces. En teoría. Otra vez se me quedó en inglés esto. Pero suele pasar. En las mejores familias. A ver. Aquí. Español. Por Dios. Español. Ya estamos en pedo. Verá que esto marea. La cosita. Ya después de cuatro o cinco horas trabajando en esto. Verá que. ¿Cómo te llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Qué despejido tengo? Servicio. Aquí. Pero ustedes saben lo que hablo. Voy a entrar medio en pedo como yo. Bueno. Entonces ahí estamos en mis cosas de nuevo. Vamos a entrar a ver si. Si podemos ver la data. ¿Viste? Admin. Admin. Lo que hice fue darle todos los permisos a las carpetas. Para poder ver todo ahora. Para probar. Para que ustedes vean. Voy a data. Y ahí ya tengo. Puedo entrar. Admin. 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 ¿Ves? Ahí va. Acá está. ¿Viste? Aquí está. Está en data admin files. Ahí va. Y ahí te encontrás con todo. ¿Viste? Por ejemplo. Documentos. Las fotos que teníamos. ¿Viste? Esto que viene todo demo. Y ahí nos encontramos con todo. También podés entrar. Por fuera. El disco duro. Lo que sea. Lo enchufas en otra máquina. Y ya sabés que ahí. En la carpeta de mis cosas. Adentro va a estar admin. Ahí va a estar file. Ahí está en fotos. Ahí te divertí un poquito. Bueno. Buenísimo. Dale. Espero te guste. Un abrazo desde aquí. Correcto. Recuerden siempre. Que si tienen una duda importante. Yo lo que hago es hacer un video con las dudas de ustedes. Ahí está el video. Y yo me leo los comentarios de ustedes. Y anoto las dudas importantes. O las que sean recurrentes. Y hago videos para que ustedes no se tranquen. Y puedan continuar con el maravilloso proyecto de tener una nube en nuestra propia casa. Así que amigos. Sin decirles mucho más. Será hasta el siguiente video. Y un abrazo a todos. Desde aquí. Y un abrazo a todos. 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 Y un abrazo a todos.